Hay valentía y corazón Es un mundo frío Fortalece tu corazón Hay heridas que vencieron la muerte Y lo que no te mata te hace más fuerte Es un mundo frío Lleno de gente y vacío Te juzgarán por un versículo Sin ver otro capítulo del libro de un ícono Hay valentía y corazón Hay valentía y corazón Convierte en sonrisa tus lágrimas Un llanto en canción La, 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 la Me quieren ver muerto en mi funeral Y yo les digo no Sobrevivimos al drama Traiga su afán cada día Dejamos de correr la fantasía Y te alcanzó la profecía Y cambiamos los lamentos y le hicimos melodía Y nos visitó la risa Y vinieron los recuerdos con la brisa Y el corazón se me hizo trizas Lágrimas lloré por los que se fueron a prisa Es un mundo frío Fortalece tu corazón Hay heridas que vencieron la muerte Y lo que no te mata te hace más fuerte Es un mundo frío Lleno de gente y vacío Te juzgarán por un versículo Sin ver otro capítulo del libro de un ícono Sigo el siguiente capítulo Yo nunca me quedo ahí atrasa Que tengo la rima en tarima Que sigo en la cima tirándome el asa Mi gente activa cuando el flow se manifiesta Si grita la cualidad la bocina revienta Esencial es la música como el bumbum de la bocina Te dieron carretera y le metiste gasolina Compi, mi bro no tiene compi Cada vez que sale siempre rompe, rompe Talento de barrio Motivación pa' to' los míos Bórico a guerrero, leyenda de caserío Voy a ti, esta canción es para ti Para muchos como tú que se reflejan en ti Subió a la cima, escalando la montaña Vio la tierra prometida Dios guarde tu entrada y que guarde tu salida Dios te ha enviado a las naciones Habla de Jesús, gánate sus corazones Es un mundo frío Fortalece tu corazón Hay heridas que vencieron la muerte Y lo que no te mata te hace más fuerte Es un mundo frío Lleno de gente y vacío Te juzgarán por un versículo Sin ver otro capítulo del libro de un ícono Un pariós atentado en mi vida personalmente Fue uno solamente el cual lograron herirme Pero estoy vivo aquí, en Chile Me quieren ver muerto en mi funeral Y yo le sigo no Y yo le sigo no Quizás en la situación donde tú estás yo estuve una vez Así que no me odies Simplemente yo estoy siendo yo y como tú estás ya fuera tratando de buscarte lo tuyo Se inclina la balanza pa'l lado de la sangre tú ves El amor triunfa otra vez La sangre pesa más que el agua Y en el agua yo nace y no me ahogué Salimos a flote y casi se hunde el bote Familia, familia, reporteros, reporten Ya desde que me corten los años y los días Decidí lanzar al mundo lo que ya muchos sabían Que soy tu mayor fanático Motivo lógico, nos une algo biológico Mi Mike parió un ícono Representa mi bandera, representa Puerto Rico Inspiración guerrera, desde que yo era un chico Mayor fanático, mi motivo enigmático Sin dinero y sin la fama seguiría haciendo lo máximo Mayor fanático y Jesús no tiene celo Antes de ser un ícono fuiste mi modelo Killer One Tu siervo pa' El de la música real Soy un hombre de fe, soy muy creyente Reconozco que allá arriba hay un ser supremo Que cuando uno dobla rodillas responde